Estamos de vuelta después de un mes al survival olímpico Y bueno diréis, hostia, ¿por qué he salgado tanto en subirlo? Es muy simple, estuve dos semanas sin poder jugar Y las dos semanas he tenido unos problemas con los FPS impresionantes Que de hecho aún los sigo teniendo, pero creo que se puede grabar un vídeo así Lo estoy solucionando porque cuando no juego me va a 120 FPS Y cuando juego me va a 40, 30, me da una grave impresionante Pero bueno chicos, si habéis visto el primer episodio ya sabías que yo iba a hacer Una vía en el cielo, ¿vale? Pues aquí la tenéis De momento os voy a enseñar mi casita que diréis Hostia, esto me suena mucho, pues es simple En principio es la casa de los Simpsons, ¿vale? Diréis, no se parece mucho ya porque su casa es de lana rosa Y si yo la llego a hacer de lana rosa me hubiera estado aquí 3 años haciéndola Y dije, la voy a hacer de madera que va a quedar muy bien Y bueno, aquí tenéis el resultado, la verdad es que me gusta mucho esta casa Porque es muy grande, ahora la veréis Bueno, vamos a entrar, el comedor aún está sin decorar, ¿vale? Chicos, aquí me gustaría poner la típica tontería Ahí con lana negra, una tele, librerías de aquí Pero bueno, ahora os enseñaré dónde va esto Y aquí tenemos la habitación de las pociones Es un poco simple, la verdad Aprovecho y cojo esto en un momento Verugos infernales, chicos Vale, 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 aquí lo tienes Vale, lo voy a dejar aquí en los materiales de pociones Venga, pues vamos, vamos a cerrar esta habitación Está muy pequeñita En principio esto, si lo habéis visto desde fuera, es del garaje Pero bueno, vamos a subir por arriba Aquí ya tenemos la habitación de los cofres, ¿vale? Aquí he puesto un cuadro, la típica tontería Aquí otro, los doce calaveras Soy gótico Bueno, y aquí tenemos cuatro cabezas de Wither Que necesito dos más para hacer un vídeo matando Me gustaría hacer un vídeo matando dos Wither Y cosas así, la verdad es que podría estar muy guapo Aquí tengo el cofre de Ender Que aquí si me lo petan o algo no podrían encontrar lo que hay aquí dentro Tengo un poco de cada cuatro tonterías Y todos estos cofres Bueno, no os lo enseñaré todos, ¿vale? Lo tengo así un poco bien ordenadito Esta sala es la mejor de la casa Sin duda, aquí tengo el típico trastero tonto, ¿no? Que tengo cosas bastante importantes Pero las tengo aquí porque me da palo colocarlas Vale, chicos, os voy a enseñar la vía ahora Por cierto, si alguien ve este vídeo y ve la vía y le gusta Que me lo diga a mí por privado en el survival Y si se puede venir a vivir sin problema A mí lo que me gustaría es que viniera aquí medio server Todo y que es imposible Pero me encantaría todo y que desde abajo queda Un poco feo Pero desde arriba me gusta la vía, ¿vale? Es materiales sencillos Bueno, menos el cuarto que me ha costado un huevo conseguirlo Pero la plaza es sencillita Y aquí pues la gente está haciendo sus casas Esas de Lufon que no está viviendo aquí Pero me dijo, me voy a hacer una casa Aquí es la de Álvaro Flo Que tengo permisos Bueno, la protección es mía Para hacer unas mesas de encantamiento Vale Le voy a decir porque me va a enseñar su casa Te la traigo Y así me enseñas tu casita Vale Me va a enseñar su casa Porque ya le dije Tiene una casa bastante grande Y aquí Álvaro pues ve Tiene la típica así pequeñita Y yo lo que voy a hacer Porque pensé, hostia Bloques de la pila azul Y pues es un poco No lo puedes poner todo No sé que hagas esta casa Súper alta, ¿no? Y lo que voy a hacer es Hacer una sala con una entrada Al nether Perdón Y que se puede poner wall 1 Pues mola tenerlo, ¿no? Y también voy a hacer una sala Una casa de encantamientos Donde habrá la mesa de encantamientos Creo que la voy a hacer aquí No lo sé Y aquí mi amigo Álvaro Se está haciendo Pues su faro ¿No? Su faro Ya sabéis del faro mágico ese Que necesitas un montón de iron Ahí vivirá Álvaro Pro Que se está haciendo Parece ahí un chalet, ¿no? Un chalet en los aires Por Dios Y aquí mi amigo Chalali Que se está haciendo algo Raro de cojones Pero bueno Aquí todo el mundo Se puede hacer lo que quiera Mientras que la casa No sea demasiado fea Que se haga lo que Lo que quiera, ¿vale? Si alguien ve el vídeo Y dice Hostia, quiero vivir ahí Me decís Y venís a vivir aquí sin problema Vale, os voy a enseñar Un par de cosas Uff, que me caigo Primero os voy a enseñar esto Que aún no está acabado Pero No, no lo voy a enseñar No lo voy a enseñar Perdonadme, chicos Lo enseñaré en el próximo vídeo Mejor cuando esté acabado Vale, me voy a tirar Ujuuu Hay agua, ¿no? Vale, sí, sí Hay agua, hay agua Vale, diréis ¿Qué me vas a enseñar? Os voy a enseñar Mi granja de esqueletos Porque tengo dos Una que es para mí Para uso privado Y voy a hacer una Para la gente que vive aquí Pues claro, hombre Yo al menos Si fuera yo Me iría a vivir a otra villa Al menos me gustaría Que tuviera Una granja de esqueletos Sería lo mínimo Digo yo Bueno, granja de esqueletos Alguna granja Para subir de nivel Que va muy bien Después No, no voy a enseñar ahora Hay un vecino mío Sergi98 Se llama Se hizo Una casa Peculiar Se podría decir ahí Con su entrada Al nether Arriba de casa Pero La verdad es que está chula Está chula Tengo aquí mis vecinos Y mira Si alguien se quiere venir aquí Que se venga por abajo Si alguien quiere venir arriba conmigo Que se venga arriba Ahí tenía Pero os voy a enseñar Mira, lo ves Sergi Os voy a enseñar mi villa Antes Bueno, mi villa Es que vine aquí Porque encontré un poblado Un poblado Pero Al yo estar aquí mucho rato Porque tengo todos los cofres Así un poco desordenados Pues han ido muriendo Creo que ya no queda ninguno Pero bueno Siempre está la opción de Con los zombi aldeanos Reconvertirlos y ya está Para si alguien no sabe Como se hace Creo que es con una manzana dorada Y una poción de divinidad Aquí tenemos la casa de Sergi Y la verdad es que esto es muy muy bonito No sé si lo ha copiado de internet o algo Pero es muy 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 bonito Y la casa de Sergi Pues tampoco tiene secreto Creo que tiene el entry Porque el egricero en la casa Pobre si tiene el entry Vale Y bueno Ojalá os lo hubiera enseñado hace una semana El chaval puso por encima de casa Toda encima de casa Rodeado Mesa de pociones Y en la muralla también Todo 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 Lleno 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 de pociones Era impresionante Bueno aquí donde veis esta torreta Bueno esa torre pequeña de mierda Aquí voy Aquí está la granja de esqueletos Para Para los Los de la villa Vale Los miembros de la villa que vengan a vivir Tendrán Esta granja de esqueletos No tiene secreto Ya la he hecho Me falta hacerla vale Puesto el suelo y todo Ya se puede utilizar Pero aún no está bonita Y hasta que no esté bonita pues no la quiero enseñar Y aquí está la mía Aquí está Que tengo dos juntas Lo que más que unas arañas Y si Si alguien sabe como Si alguien sabe como Juntar una araña Es un esqueleto Es que creo que no se puede Porque Las arañas en principio No caben por un agujero Pues que me lo diga Que me gustaría Los tengo separados Y es un poco mierda Pero bueno Ya os digo yo Con los esqueletos vais de sobra Aquí está Lo veis Esto Es que aquí arriba está la de La de arañas Y la lio un poco Aquí es simple Vale Caben los esqueletos de aquí Y para ello no estar todo el rato Dando 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 Con la espada Hago así No entran más Y hago Venga ¿Qué hacen? Venga 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 Y los deja A un toque de mano Esto la verdad es que va muy bien Para no estar gastando Vale Y ahora coge las cosas Que las tengo aquí A ver si alguien quiere flechas o arcos Que me lo diga que Claro Es la La ventaja de tener una alja de esqueletos Es que te quedas con los arcos Y Y las flechas Y vendes las Vendes las Vendes los huesos Bueno El poco de hueso Que te dan un Uuuh Y esto Mira aquí Esta aldaran En este momento lo tengo así Lo ves No caben por un bloque Le voy a decir Vengo Ya Este al lujo Nos voy a enseñar su casa Y poco más Vale Quiero que ahora los vídeos duren un poco más No sé cuándo llevo Pero supongo que 10-12 minutos Me gustaría que durase el vídeo Así por ejemplo A ver si este fin de semana Ojalá Ojalá antes Entre semana Subiría un vídeo matando dos tweeters Lo que hace que Claro Tengo que ir full de avante Me gustaría hacer una manzana de bloques Mira Aquí estoy En casa de Lufo Me gusta mucho su casa Porque no sé materiales Muy complejos ¿Vale? Pero aquí es súper grande Y muy bien estructurada Le digo Hazme el Un Joder Como escribo hoy ¿No? Compañero Y le doy 10 Me ha hecho 10 Vale Vale Creo que me va a hacer un tour Le he dicho que quite el entry den y todo esto No voy a pulsar F3 porque no quiero que Que se vean sus coordenadas Bueno Aunque lo tenga Mira aquí tiene su pixel art Que esto la verdad es que lo que quiere hacer Me lo explico Es ponerlo esto aquí Y que estuviera su pixel art Aquí Como estirado ¿No? Me dijo algo así Fumándose un cigarro Creo Algo la verdad es que mola mucho Aquí mirad Tiene Creo que son tres faros Impresionante Lo tengo todo Velocidad Prisa Fuerza Salto elevado Regeneración Resistencia Y es muy bonito Porque lo tengo con glowstone Y la verdad es que está muy 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 Guapo Aquí tiene el portal No se lo ha corrado mucho Pero la verdad es que mola Y Y bueno pues A ver Yo Uy Joder los saltos A ver que tiene arriba Os voy a enseñar toda la casa ¿Vale? Que es lo que me gustaría hacer ¿No? Que vosotros Vale Esto Nada Me enseñaros Aquí no tiene nada Nada Me enseñarais vuestras casas Que es lo Es lo que mola ¿No? Que Mi objetivo es Que lo voy a publicar En el post de Olimpocraft Que la gente que no juega esto Al menos Ya que no puede jugar Pues al menos Vea Me refiero a los no dioses ¿Vale? Solo podemos jugar Aquí lo veis Los dioses Y solo somos cuatro Los dioses y los héroes Pues molaría eso Que Pues que al menos Mira lo ha cambiado Le dije Tenía En vez de bloques Tenía menos Pues que al menos Los que no tengan El dios y héroe Pues puedan ver Las casas Sería lo mínimo ¿No? Digo yo La verdad es que Si os estáis fijando La casa es Muy, 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 muy Grande Es que Es impresionante La casa que tiene Escucho cerdos Escucho cerdos Los escucho No Escucho cerdos Le digo Enseñame Tus granjas Es Aranjas Y es Aranjas Porfa Que tiene una granja Porque aquí abajo Hay una mina abandonada ¿Vale? Porque yo he estado Mucho en esta casa Y es impresionante Lo que tiene ahí Tiene dos granjas De aranjas De cueva Bueno, de mina Esas venenosas Claro, esas sí que caben Estas son La ventaja de estas Es que sí que caben Por un Sí que caben Por un bloque Y eso Al duda un montón Ya veis su granja Ahí te quedas a ficar A las cinco minutos Y es impresionante Esa granja Ahora la veréis Bueno Pues bajamos Uy Aquí había Un living entering Uff No sé qué escribir Pero bueno Venga Vamos a seguir por aquí Ya se me ha quitado La velocidad Qué lástima Vale Aquí Aquí tiene Ah, esta es la esqueletos Lo veis que tiene lo mismo Que yo Esto mola Porque Mira Y ahora Si os juntáis Un bloque Vale Lo es Esto Se matan Te intentan disparar El que vas a Se matan entre ellos Vamos Que te harían el material Pero no Pero no el nivel Que es lo que interesa Le digo que me enseñan La veréis Es impresionante La tiene Vamos Hay un camino Vamos Uff Como habéis visto antes No, no, no No lo he enseñado No lo he enseñado Después Os tengo que enseñar Dos o tres comandos más Vale, chicos O sea Sí Dos o tres comandos más Hay uno que pone No sé si lo enseñé Se pone Y te enseña Aquí no hay al lado Mira Ahí lo tenéis Me dirá Lufon A cuantos bloques Bueno, a cuantos metros Es lo mismo Y después hay El balance top El balance top Y uno, dos Que este Os lo enseñaré Y te enseña La gente más rica Del Del server Yo creo que estoy Al décimo séptimo Creo Si no me quiero equivocar Madre mía Vaya vuelta Es impresionante Lo que tiene Este Es que me gusta mucho Su casa Porque no es de material Es así Bueno, la mía tampoco Es de madera Tienes el entry Le digo Vale Que tiene el entry El entry Es un comando Que va muy bien Porque tú pones entry Y solo puedes entrar tú O a que le des permisos Vale, me quedo aquí Os voy a enseñar ya Esto Balance top Pongo uno Y me salen Los más ricos Del server Lufon está segundo Pedro 88 Primero Y yo si no me equivoco He subido mucho La verdad Estoy aquí Décimo séptimo Más rico Lo veréis aquí Money Y tengo 471.000 Está muy bien El dinero Pero de momento No han puesto una tienda En el spam Que después lo enseñaré Han puesto una tienda Y la verdad es que No lo han puesto aún Pero puedes comprar Entre los jugadores El server Podéis comprar cosas Por ejemplo Uno pone Vendo Yo que sé Toca de seda Pico Un toque de seda 50.000 Y con el dinero este Le pones Pai Creo que es así Pai Lufon Por ejemplo Y le doy uno ¿Sabes? Pues así das dinero Y él te lo da Lo que pasa aquí El problema Es que te pueden estafar Y no es baneable Esto la verdad es que Es un problemote Le digo Hombre compañero Que estoy aquí Cramando Y estoy aburriendo ¿Dónde va? Lufon la verdad es que Pues es lo que ya he dicho Dos o tres veces Tiene una casa Que me encanta Porque es así de Pero no No hay materiales complejos Ni nada Pero es que La tiene muy bien Estructurada ¿Sabes? Ahora va a hacer Ese pixelar Que lo enseñaré A ver si puedo En el próximo episodio Es lo que quiero ¿Eh? Enseñar Enseñar cosas así Es lo Yo creo Lo más bonito Lo más bonito que hay No sé por qué Lufon no No está Os voy a enseñar ¿Por qué? Lo he pedido Ya lo he enseñado A ver La La he enseñado Enseñame La de Adanas Bueno pues Si no No sé No la quiere enseñar O algo Pues os voy a enseñar El spam ¿Vale? Aquí la gente Esto es mío Un poco cutre No sé Me cargo No sé por qué Quería hacer eso Quería hacer eso Fidroscopio No, no Yo lo quería hacer antes ¿Y él? Y no sé si era para reírse Pero yo Yo lo hice mal Y dije Ah Y ese dijo Ah sí Pues yo lo hago bien La madre Lo intentaré hacer Porque Esa montañita es bonita Y el faro No me parece feo También de materiales sencillos Pero No me parece feo Bueno Voy a enseñar el spam por aquí Hay un pvp Lo voy a enseñar Con la madre Que lo parió Tienes El entry La que me ha liado No me ha hecho esperar Ahí para nada Ay Aquí Un chaval ha hecho la tienda Bueno Que en verdad No puedes comprar nada No sé por qué la ha hecho Pero Va muy bien para los jugadores Porque pueden usar Súmese encantamientos Y eso Nos ha hecho un favor A muchísima gente Manda Vale TPA Lufon No entiendo Estoy un poco gustipado Supongo que ya lo habréis notado Lo siento muchísimo Aquí hay un pvp Así sí Tengo tiempo a enseñarlo Mira Sí, sí, sí El pvp Sentido también Con la enfiedra No me gusta nada Pero bueno La verdad es que Para pelear un poco Está bien Mucha gente Ha hecho pvp Vale Muy bien Lufon Por fin ¿Dónde tengo más Mirados Y la granja Las escucho Las escucho La granja La que me está liando Yo creo que me está saliendo Un buen vídeo Y me está No sé Qué está haciendo Lo ves aquí Por ejemplo No puedo usar No puedo usar la mesa Y el Jorge Reyes Es el que acabamos De ver la tienda Tiene un comando Que es para que la gente No se la pueda destruir Pero sí que la puedo usar Que es lo que haré yo En la villa Por aquí Por aquí Vale 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 Tío es tonto Vale Espaldas Venga Tonto Mira Por fin Ya era hora Pepito Venga Perdón por las empolladas Soy así Eso Lo ves Entran por aquí Tenía Mira Me va a enseñar Qué grande Qué grande Por dios Tenía tres juntas Y el muy tonto Miren Están de lado Están de lado Es impresionante Y tenía tres juntas Y tenía tres juntas Y el muy tonto Sin querer Se cargó una Míralo Lo ves Nada para más Se cargó Se cargó una Es que no me lo puedo creer Cómo te cargas Lufo Cómo te cargas Un spawn Tenía tres juntos No me he imaginado Pero aún así Aún así Teniendo dos Mira las que salen Mira Vale Vale Excelente Así Te lo enseño Esto Vale Aquí Para esto Con el pistón Y eso Los mata Así Con Con la palanca Perdón Los Hace que no vengan más Y con esto Las deja Si no No Si 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 Las deja A un toque A un toque Mata algunas Y las otras Las deja A un toque La verdad Es que Esta granja Es impresionante Porque Que Llegamos aquí Treinta segundos Y mira Toda la han salido A ver el pistón A ver el pistón A ver el pistón La madre Es que lo ves A ver el pistón Bueno chicos Voy a ir A casa Va A casa Sí Voy a ir a casa Y voy a dejar el vídeo aquí Supongo que aquí No habrá llegado nadie Pero si alguien ha llegado Y juega en esta supervivencia Si queréis venir a vivir aquí Decidlo en serio No No pasa nada A mí A mí me gustaría Que la gente Viene a vivir aquí Así que Creo Lo único que me da miedo Es que me grifé En la villa Porque me ha costado mucho hacerlo Pero Bueno Lo tengo bien protegido Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Un like ayuda muchísimo Y un sub ya Muchísimas gracias Por la visita Y nada Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Ah!